Bienvenidos al canal, espero te guste. Si es la primera vez que nos visitas, el mes pasado nos compartieron más de 400 personas y más de 80 mil disfrutaron este contenido, así que espero te guste. El día de hoy no vamos a hablar de tasas de interés, no vamos a hablar de finanzas, no vamos a hablar de comprar casa, pero algo muy importante y muy sencillo y a la vez complicado. ¿Cómo puedo lograr mis objetivos, Alberto? Si quiero mejorar mi crédito, si quiero terminar la escuela, si quiero hacer ese negocio que por tanto tiempo he estado buscando, pero no puedo, no sé cómo, no sé cómo ahorrar, no sé cómo empezar. Vamos a hablar del método japonés Kaizen y cómo a través del 1%, de mejorar tan solo el 1%, cada día puedes lograr lo que no te imaginas. El 1% suena poco y lo es, sin embargo no es lo que parece. Si nosotros fuéramos capaces de aumentar el 1% cada día, tú puedes pensar que un año son 3.65 veces mejor. En realidad no funciona así, porque si nosotros mejoramos en algo en particular, el 1%, tan solo el 1% cada día, el 1% de hoy más el 1% de mañana y después ese 1%, así cada día terminarías el año 37.78 veces mejor. Casi 38 veces mejor. Si tan solo pudieras ser mejor el 1% cada día. Algo así en pocas palabras es lo que nos dice la tecnología, la técnica, el principio Kaizen japonés, que no te voy a enredar demasiado. El 1% consta de 5 palabras, las famosas 5 S en japonés, que traducido al español sería clasificar, organizar, limpiar, ¿sí? Hablan de limpieza, estandarizar y por último, este es del que vamos a hablar el día de hoy, mejora continua. El famoso 1% es la última de las 5 S del método Kaizen. Y me quiero centrar en esto porque no quiero hacerlo demasiado complicado para ti. Quiero hacerlo sumamente fácil para que tú puedas aplicarlo en tu vida, en tu meta, en tu objetivo. Y para ello te voy a dar algunas recomendaciones que puedes o no tomar. Tal vez alguna te llame más la atención que otra, tal vez quieres aplicar todas, tal vez quieras tomar nota. Lo importante es, como cuando eras niño que aprendiste a andar en bicicleta, no te salió bien a la primera. Te explicaron cómo funcionaba, eso es lo que estamos haciendo hoy. Después te subiste a la bicicleta. Y cuando te subiste a la bicicleta, te caíste varias veces hasta que llegó ese momento mágico que seguramente recuerdas cuando seguiste y ya no te caíste de la bicicleta. Ese momento mágico se va a lograr después de varios días de que practiques cualquier cosa, incluido lo que vamos a hablar en el video de hoy. Las recomendaciones. Primero no busques la perfección. Cuando trates de cambiar algo en tu vida, como empezar a ahorrar, como dejar de gastar, como estudiar, como lograr cualquier objetivo, no busques la perfección. Porque te vas a volver loco. Recuerda, es el 1%. Haz un pequeño cambio. Un cambio pequeño que tú puedas identificar, que tú sepas que te lleva a tu meta, que te acerca a esa meta. Pero no busques ser perfecto. Tienes que disfrutar el camino. Lo más importante en la vida es disfrutar el camino. Así como lo está haciendo la gente detrás nuestro en uno de los puentes más famosos de Venecia. Tienes que disfrutar el camino. Segundo, cuestionalo todo. No pienses que porque algo es como es el día de hoy, está bien. También pregúntate. ¿Hay algo que mejorar? ¿Puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar en este o en tal aspecto? Pero no te detengas ahí. Simplemente cuestiona y sigue tu camino. Recuerda, es un paso a la vez. 1% a la vez. Tercera recomendación, que tiene que ver con la anterior, de cuestionar. Escucha. Escucha a los demás y escúchate a ti mismo. Es impresionante la cantidad de respuestas que están en nuestro interior si nos permitimos escucharnos. Porque tú no te vas a engañar a ti mismo. Ese pepegrillo, esa conciencia que todos tenemos, en realidad existe y en realidad está ahí para ayudarte. Escúchala. Siguiente recomendación. Sobre todo si estás implementando esto en tu trabajo o en una empresa o en algo muy organizado, no le pongas demasiada atención a las 5S. Este es una de las fallas principales que yo he visto en las empresas. Yo he sido parte de grupos de auditoría en empresas transnacionales. Y el concentrarse en las 5S, clasificar, organizar, limpieza, estandarizar y la mejora continua. Hay unos procedimientos elaborados y complejos que si nos dejamos llevar por este tema de las 5S, puedes perder de vista tu objetivo. Me ha tocado estar en empresas, ustedes saben cuáles son, donde hay una desorganización, la limpieza no importa, la clasificación por ningún lado. Pero cuando hay auditoría, dos o tres días antes o una semana antes, todo mundo está trabajando tiempo extra para dejar aquello como un espejo rechinando de limpio porque viene la auditoría y entonces la auditoría se aprueba y todos felices. Porque se enfocan en las 5S, no en los objetivos, no en las métricas, no en lo que realmente quieres realizar. Es muy importante que en esto y en cualquier objetivo que tengas en tu vida, no te dejes llevar por los procedimientos, no te dejes engañar, no pierdas de vista el objetivo, no pierdas de vista las métricas que realmente importan. Y al hacer esto, estarás cumpliendo otra de mis siguientes recomendaciones que es mantenerlo divertido. Recuerda que el principal objetivo en la vida es ser felices. La meta es una métrica, pero el objetivo no es la meta. La meta es que seamos felices en el camino. Entonces tienes que mantener el proceso divertido, no lo sufras. El mantener la meta en mente, muy presente, te va a ayudar para recorrer el camino con alegría, con tranquilidad y con mucho gusto. Así que manténlo alegre, manténlo placentero. No pierdas que nuestro último objetivo en la vida es ser felices. No es cumplir metas, sino disfrutar el camino. Y tal vez en este punto te tengas que detener y replantear algunos conceptos que tienes tal vez muy arraigados de felicidad y es lo que te impide lograr ese objetivo financiero o personal. Por ejemplo, si gastar te hace feliz, gastar en ropa, en restaurantes, en carros costosos. Una primera pregunta para ti sería, de ti para ti, ¿en qué estoy gastando? ¿Ese gasto que estoy haciendo realmente es apreciado? Si gastas por dar gusto a otras personas, ya no se diga, si gastas por aparentar, por impresionar a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente te da eso una felicidad sincera, positiva y duradera? ¿Es necesario ese gasto? ¿Qué pasa si dejas de gastar en eso? ¿Cómo puedes ser feliz sin ese gasto? Posiblemente vas a ser más feliz que ahora porque vas a dejar de tener la presión de ese gasto innecesario y te habrás dado cuenta que estabas gastando por un motivo débil en tu vida. Si a todas estas preguntas sobre el dejar de gastar, sobre por qué gasto, si es posible dejar de gastar o de hacer tal cosa. Si te respondes que sí puedes, que sí es posible, que sí vas a ser más feliz dejando de hacer aquello o comenzando a hacer lo que has estado posponiendo, estarás un paso más cerca del autocontrol y el autoconocimiento que al final del día nos ayudan a ser felices. Pero si no quieres, si no puedes, si la respuesta es no, tus opciones para ser feliz estarán sumamente limitadas y tu vida estará sumamente encasillada. No digo que sea el final, pero al final del día te va a costar más trabajo cumplir tus objetivos, cumplir ese objetivo que planeaste y para el cual solo necesitas ser el 1% mejor el día de hoy. Eso es todo. Así que no te detengas. Tú puedes. Gracias. Gracias.